muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del tele a2 antes de comenzar a resolver la tarea de hoy quiero que veáis las listas de este canal el vídeo este vídeo que estáis viendo en el canal exámenes nacionalidad española si entráis en este canal y os vais a las listas de este canal vais a ver prueba oral 15 vídeos prueba escrita otros 26 prueba auditiva 12 vídeos y prueba de comprensión lectora 21 vídeos significa esto si queréis preparar una prueba de estas una específica por ejemplo sólo queréis ver vídeos de la prueba escrita los vais a encontrar en esta lista si sólo queréis vídeos de la prueba auditiva los vais a encontrar en esta lista y de la misma forma de la prueba oral o de la prueba de comprensión lectora y también os invito a que forméis parte de este grupo de facebook que es preparación de lea 2 en la descripción de este vídeo vais a tener el link directo a esta página el vídeo que estáis viendo en la descripción pues tenéis un link de facebook que es para este grupo y aquí es donde podéis hacer vuestras preguntas o aprender de las preguntas de otros ahora os si os fijáis ya somos casi mil personas 903 personas entonces os invito a que forméis parte de este grupo conversación cero y en el vídeo de hoy vamos a resolver la tarea número uno de la prueba auditiva como es la tarea número uno de la prueba auditiva aquí vais a ver las instrucciones primero como sabéis esta prueba auditiva tiene en total 25 preguntas igual que la prueba de lectura que tiene 25 prueba de auditiva esta tiene 25 prueba escrita también tiene 25 puntos y la oral también tiene 25 en total tenemos 100 puntos y para probar nosotros debemos sacar entre auditiva que son 25 y oral que son 25 25 más 25 50 para probar esta parte como mínimo tengo que sacar 30 puntos y prueba escrita y prueba de lectura 25 25 50 para probar tengo que sacar 30 puntos entonces aquí tenemos 25 preguntas en la prueba auditiva y la duración es 40 minutos y muy importante nuestras respuestas no las vamos a poner aquí sino en la hoja de respuesta no en esta hoja la que estáis viendo sino otra hoja que os van a dar allí el día del examen pues ahí es donde tenéis que poner vuestras respuestas correctas y aquí en la tarea número uno nos dice usted va a escuchar seis conversaciones escuchará cada conversación dos veces o sea nosotros conversación 1 2 3 4 5 y 6 las vamos a escuchar dos veces después tiene que contestar las preguntas de 1 a 6 aquí tenemos conversación 1 aquí tenemos conversación 2 3 4 5 y 6 pues para cada conversación tenemos que elegir la respuesta correcta y otra vez vuelvo a repetir las respuestas no en esta hoja sino en la hoja de respuestas ahora vais a escuchar un ejemplo y aquí es donde vais a ver cómo hay que responder si os fijáis en todas las conversaciones tenemos opción a opción b y opción c en el audio van a hablar de las tres cosas normalmente la respuesta correcta la dicen al final del audio esto es un truco para que os fijéis al principio van a hablar de una cosa después de otra y la respuesta correcta normalmente nos viene al final de cada conversación entonces ahora vais a escuchar la conversación 0 que está resuelta y después pasaremos a la conversación 1 la vais a escuchar y volveremos para poner su respuesta correcta buenas qué desea tengo un móvil que hace fotos bastante malas y me gustaría cambiarlo por otro con una cámara mejor bueno tenemos muchos modelos puedo ver su teléfono sí claro es un buen móvil quizás la cámara no pero tenemos unas cámaras de fotos estupendas y baratas quizás es mejor comprar solo la cámara si compro una cámara tengo que tener una impresora para poder ver las fotos cuando quiero mejor me llevo un móvil con una buena cámara conteste a la pregunta qué compra el hombre la opción correcta es la c el hombre se lleva un móvil con una cámara mejor esta era la conversación 0 y estaba resuelta como habéis visto al final se lleva la cámara la respuesta correcta era la el móvil con una mejor cámara entonces la respuesta correcta era la opción c ahora vais a escuchar la conversación 1 después de escuchar volveremos vosotros vais a poner la respuesta correcta que creéis que es la verdadera y os diré yo la respuesta la conversación 1 conversación 1 va a escuchar a una mujer que habla con el recepcionista de un hotel buenas tardes hola estoy en la habitación 230 acabo de terminar mi desayuno y me gustaría hacer algo de deporte pero no sé dónde está el gimnasio lo siento señora pero en este hotel no tenemos gimnasio pero puede ir a la piscina que está al lado del restaurante donde servimos las cenas perfecto pues me voy a comprar un bañador porque no he traído el mío gracias conversación 1 va a escuchar a una mujer que habla con el recepcionista de un hotel buenas tardes hola estoy en la habitación 230 acabo de terminar mi desayuno y me gustaría hacer algo de deporte pero no sé dónde está el gimnasio lo siento señora pero en este hotel no tenemos gimnasio pero puede ir a la piscina que está al lado del restaurante donde servimos las cenas perfecto pues me voy a comprar un bañador porque no he traído el mío gracias conteste a la pregunta número 1 qué ha hecho ya la señora qué ha hecho ya la señora la respuesta correcta es la opción b el desayuno porque porque le dice acabo de terminar de desayunar o acabo de desayunar entonces estoy en la habitación tal y quiero ir al gimnasio el de hotel le dice no tenemos un gimnasio pero si tenemos servicio de la piscina que está al lado del comedor la pregunta que era no lo que va a hacer la pregunta era qué es lo que ya ha hecho y es el desayuno por eso la respuesta correcta es la opción b vamos a escuchar ahora la conversación 2 conversación 2 va a escuchar a un hombre que habla con una amiga hola hace mucho que no nos vemos es que estuve un mes fuera de la ciudad volví hace unos días de mi país fui a visitar a mis padres que viven en un pequeño pueblo en la costa ah pero tu familia no vivía en la ciudad de parís sí allí vive mi hermano pero todavía no he ido a verle voy el año que viene y después mi hermano y yo vamos a hacer juntos una excursión al desierto conversación 2 va a escuchar a un hombre que habla con una amiga hola hace mucho que no nos vemos es que estuve un mes fuera de la ciudad volví hace unos días de mi país fui a visitar a mis padres que viven en un pequeño pueblo en la costa ah pero tu familia no vivía en la ciudad de parís sí allí vive mi hermano pero todavía no he ido a verle voy el año que viene y después mi hermano y yo vamos a hacer juntos una excursión al desierto conteste a la pregunta número 2 dónde estuvo el hombre hace un mes dónde estuvo el hombre hace un mes es la pregunta número 2 vemos aquí la opción a que es aquí tenemos el mar un pequeño pueblo aquí esta es una ciudad grande y aquí está un desierto cuál es creéis que es la respuesta correcta la respuesta correcta es la opción a porque porque dice estado fuera de la ciudad he estado visitando a mis padres en una pequeña aldea en un pequeño pueblo que está en la costa y de aquí donde vemos la costa pues aquí vemos una ciudad grande aquí vemos el desierto donde va a ir y aquí no vive sus padres sino en una ciudad grande vive viven sus hermanos entonces dónde ha estado en una pequeña aldea en la costa aquí la opción correcta es la vamos a escuchar ahora la conversación 3 conversación 3 va a escuchar a una mujer que habla con un vecino hola juan pero a dónde va sin paraguas con esta lluvia voy a buscar a los niños al colegio y llego tarde como esta mañana hacía sol y buen tiempo no lo cogí toma el mío que yo ya no salgo de casa para mañana dicen que no va a llover pero va a haber mucha niebla gracias por la información porque mañana vamos en coche a la montaña y hay que tener mucho cuidado con el tiempo conversación 3 va a escuchar a una mujer que habla con un vecino hola juan pero a dónde va sin paraguas con esta lluvia voy a buscar a los niños al colegio y llego tarde como esta mañana hacía sol y buen tiempo no lo cogí toma el mío que yo ya no salgo de casa para mañana dicen que no va a llover pero va a haber mucha niebla gracias por la información porque mañana vamos en coche a la montaña y hay que tener mucho cuidado con el tiempo conteste a la pregunta número 3 qué tiempo va a hacer mañana qué tiempo va a ser mañana opción a veis aquí todo soleado opción b no se puede ver bien pero no está lloviendo y la opción c la gente lleva paraguas o sea que está lloviendo la respuesta correcta es la opción b por qué porque la mujer dice toma y llévate mis paraguas porque esta tarde voy a estar en casa y mañana no va a llover qué va a hacer pues mucha niebla cuando hay niebla pues no se no se ve bien y aquí es donde estamos viendo la niebla aquí está lloviendo y dice que mañana no va a llover y aquí está todo soleado se ve muy bien dónde está la niebla en la opción b la respuesta correcta opción b pasamos a escuchar ahora la conversación 4 conversación 4 va a escuchar a una mujer que habla con un camarero buenas tardes qué va a tomar qué tiene de menú hay sopa de pollo o verduras y de segundo arroz o salmón es que soy vegetariana y el salmón no me gusta le podemos hacer de segundo una ensalada u otro pescado gracias me encantan las ensaladas pero tengo mucha hambre y creo que es poca comida creo que mejor la sopa de verduras y el arroz lleva carne no es también con verduras perfecto entonces pido eso gracias conversación 4 va a escuchar a una mujer que habla con un camarero buenas tardes qué va a tomar qué tiene de menú hay sopa de pollo o verduras y de segundo arroz o salmón es que soy vegetariana y el salmón no me gusta le podemos hacer de segundo una ensalada u otro pescado gracias me encantan las ensaladas pero tengo mucha hambre y creo que es poca comida creo que mejor la sopa de verduras y el arroz lleva carne no es también con verduras perfecto entonces pido eso gracias conteste a la pregunta número 4 que toma la mujer que toma la mujer opción a vemos que es una ensalada opción b que tenemos un pescado y opción c se supone que es arroz entonces cuál es la respuesta correcta la respuesta correcta es la opción c porque al final pide el arroz con la sopa de verduras no coge la ensalada porque dice que no llena mucho y el salmón porque dice que es vegetariana así que la respuesta correcta es la c arroz con sopa de verduras pasamos a escuchar la conversación número 5 conversación 5 va a escuchar una conversación entre dos amigos oye juan por qué no salimos a tomar algo te apetece vale por qué no pero tiene que ser por la tarde porque por la mañana yo tengo una cita con mis primos en el centro comercial para ir de compras vale podemos vernos en la esquina de nuestra calle al lado del cajero automático y después más tarde ir al cine qué tal a las 6 de acuerdo allí nos vemos a las 6 conversación 5 va a escuchar una conversación entre dos amigos oye juan por qué no salimos a tomar algo te apetece vale por qué no pero tiene que ser por la tarde porque por la mañana yo tengo una cita con mis primos en el centro comercial para ir de compras vale podemos vernos en la esquina de nuestra calle al lado del cajero automático y después más tarde ir al cine qué tal a las 6 de acuerdo allí nos vemos a las 6 conversación 5 va a escuchar una conversación entre dos amigos oye juan por qué no salimos a tomar algo te apetece vale por qué no pero tiene que ser por la tarde porque por la mañana yo tengo una cita con mis primos en el centro comercial para ir de compras vale podemos vernos en la esquina de nuestra calle al lado del cajero automático y después más tarde ir al cine qué tal a las 6 de acuerdo allí nos vemos a las 6 conteste a la pregunta número 5 ¿dónde han quedado los dos amigos? ¿dónde han quedado los dos amigos? han quedado en la esquina de su casa al lado del cajero automático ¿y dónde vemos aquí un cajero automático? pues en la opción C y esta es la respuesta correcta ¿dónde han quedado los dos amigos? en la esquina de su calle al lado del cajero automático la respuesta correcta la opción C pasamos a escuchar la última conversación que es la conversación número 6 conversación 6 va a escuchar a un hombre que habla con una dependienta en un centro comercial buenos días ¿qué desea? hola mañana es el cumpleaños de mi padre y le quiero regalar algo no sé una agenda por ejemplo hoy todo el mundo ya tiene una en el móvil quizás le puede regalar un teléfono que lo va a usar más sí es verdad pero ya tiene uno quizás algo para el tiempo libre hacemos senderismo juntos ¿qué tal unas botas de montaña? o una mochila buena idea deme unas del número 46 y la mochila para mí conversación 6 va a escuchar a un hombre que habla con una dependienta en un centro comercial buenos días ¿qué desea? hola mañana es el cumpleaños de mi padre y le quiero regalar algo no sé una agenda por ejemplo hoy todo el mundo ya tiene una en el móvil quizás le puede regalar un teléfono que lo va a usar más sí es verdad pero ya tiene uno quizás algo para el tiempo libre hacemos senderismo juntos ¿qué tal unas botas de montaña? o una mochila buena idea deme unas del número 46 y la mochila para mí conteste a la pregunta número 6 ¿qué le regala el hombre a su padre? ¿qué le regala el hombre a su padre? unas botas un móvil o una agenda la respuesta correcta es la opción A unas botas ¿por qué? porque al principio le dice yo quiero una agenda para regalar a mi padre y ella le dice pues hoy en día todo el mundo tiene en su móvil una agenda y le dice pues un móvil y el chico dice no, el móvil ya lo tiene pues algo por el que podamos hacer senderismo juntos pues dice una mochila, unas botas pues dice al final unas botas y la mochila para él entonces ¿qué regala a su padre? unas botas la opción correcta es la A unas botas y con esto ya hemos terminado nuestra tarea de hoy que era la tarea número 1 de la prueba auditiva y esta tarea la he sacado de este libro que es DLA 2 edición actualizada 2020 es la difusión creo que es la editorial es la difusión las claves del DLA 2 es el nombre de este libro edición 2020 espero y deseo que hayáis aprendido mucho de esta tarea nos vemos en la próxima chao 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 Gracias por ver el video.